En trompo otra vez la peste que me viene a malandrear este pro del este Por este centro comercial me crees que yo vengo a improvisar Voy a hablarte de otro tema A ti te gustan los machos, a mi me gustan las nenas Que fácil es rimar para mi Si no es racismo es que yo te meto Vacílate este beta, tu no utilizas interiores, tu utilizas pantaletas Este negro te reta y empezó otra vez la pantaleta Yo los pongo a volar papagallo, esto es un comercial, no es la batalla de los gallos Que fácil improvisar con líricas ajenas Búscate una lírica para que no te las mías Para que improvises, tu dices que soy nena El de el collar eres tu muñeca, que pasó Es la negra de saborón, no, es Coquito el que esta aquí hoy Aquí de maestra es las cosas, saben muy bien, esas botas son hermosas Te combinan con los ojos, angelitos negros tengo aquí todo el año Aprendan este pan a serio, no anda por ahí, haciéndose el bello Cuando he visto un negro que no se afullero, ni bullero Como estos dos aquí que no tienen ni criterio Mejor siéntense en la grama y demuestren aquí que no siguen causando pena con sus panas Como con un negro tu te vas a poner albino Tu te pareces al integrante, el chino Tu te calles chica, ese betún Tu comes sardina o comes atún Sabes que mis líricas no se cagan Salta pa' ver si eres sapo o eres rana Chequearon así, bull de sencillo Yo no soy gay, no utilizo salsillo Por eso yo me desplazo tranquilo Sí, siempre ando como un quedo mío No es marihuana lo que yo estoy fumando Es que yo te estoy pen... Yo sigo así, bull de sencillo Ah, ok, dice Otra vez prosigo con el flow Tú sabes que yo no soy esnudo Sigo así, rimando con la O Pero entre el integrante, somos tú y yo ¿Qué pasó en Venezuela? Donde te matan por una simple suela Dime si eres un poco loco Cuando yo en trompe y te asalte en una moto Disculpa si se escucha un poco ordinario Lo que pasa es que yo vivo en el barrio ¿Qué manera tan fácil de decirlo? Que... Ah Me quedé pegado